con música de pedro y parte no sé si logran escucharla miren qué bonito oigan la señal de la radio colocada y 94 1 joya en chabajo saludos buen día si en este instante estás acá con nosotros en este canal de radio variedades por favor suscríbete estoy dándote un tour por el cantón joya ancha abajo para que tengas una idea de cómo son las zonas rurales de nuestro querido distrito de santa helena justamente aquí estoy ingresando caminando acá en esta mojarasca no en estas que maleza verdad porque quería traerles para que justamente esta es una quebrada seca y cuando tenemos esas torrenciales lluvias amigos todo esto prácticamente pues sirve para el drenaje de las aguas que van rumbo hacia buscando al océano y aguas abajo por supuesto y no da basto para ver acá aunque tengas es peligroso yo siempre digo cada vez que salgo tengo que andar con cuidado porque aquí tú no sabes si puede estar una serpiente queriendo ahí pues o que está tranquila ya y nosotros llegamos a su hábitat a simple y sencillamente digamos causarle incomodidad en su medio ambiente qué hermoso qué exquisito qué rico qué sabroso el poder estar respirando 100% creo yo oxígeno puro venga acérquese y pregunte en esta unidad de sonido sobre la gran variedad de sabores de esos helados estoy escuchando ya en el churás y que la señal de noventa y cuatro uno perfectamente en toda la zona acá de los distritos de santa maría santa lena de huayquín va tres jucuarán el tránsito san rafael oriente san jorge y es recuerde usted apoye noventa y cuatro uno la soñada radio variedades necesitas avisos de mediciones de interesante porque dispersa las diferentes casitas en toda la zona rural de nuestros distritos están escuchando el noventa y cuatro uno de radio variedades y es que entre seis a nueve de la mañana estamos haciendo buen día de lunes a viernes y sábado de seis a diez de la mañana y quiero mostrarles por aquí estoy en joya ancha abajo vean como también administraciones basadas de gobiernos municipales han contribuido en tema como este de tratar de solventarles en parte los problemas de los accesos dentro de los territorios de estos caceríos de estos cantones por ejemplo aquí mire esto les ha ayudado enormemente porque justamente vamos por la calle o si la calle principal que está atrás acá de este cantón pero justamente este esto hacia allá va a dar justamente también a la carretera entre jucuapa y santa elena pero más que todo antes como que la usaban para caminar porque no se podía pasar el vehículo pero hoy veo que si un vehículo si puede caber aquí algo que me fascina de las comunidades es tener todavía estos enormes árboles centenarios que cuentan la historia de cuantos años muchos años ya sólo vean el tamaño de sus raíces es una cosa increíble estás hablando de un árbol pues que cuenta muchos creo yo ya vete tú a saber cientos de años aprovechamos para hacer un saludo especial para todos nuestros amigos tabudos que se encuentran en los estados unidos y el resto del mundo nosotros aquí desde santa elena les mandamos un abrazo y deseamos éxitos a todos esperando pues que a través de esta transmisión que hacemos desde santa elena puedan percibir el calor el cariño que se les tiene acá en nuestro país unidos por siempre somos el hijo de dios el amor que siempre es la fuente de nuestra felicidad este le agradece el hijo de dios esta es una radio que se comunica con música de Pedro Infante no sé si logran escucharla miren qué bonito el exquisito verde de la milpa esta es una de las maneras vean cómo evitan la erosión porque pues acá justamente esta es la calle que anteriormente era callejón y para evitar que digamos el terreno de la parte de arriba se vaya erosionando vean cómo han tratado la manera de evitar esta situación el desertar ranchero segmento que hacemos por radio variedades de 5 a 6 en la mañana todos los días de lunes a sábado no damos que toda esta comunidad de joya ancha abajo están en sintonía desde las 5 con música como esta que tenemos el cómo se llama esa canción señores de la dirección de horas municipales es necesario también que las zonas rurales tengan las calles buenas en buen estado bueno espero que les haya encantado este vídeo desde acá de joya ancha abajo saliendo a la carretera muchas gracias sigan con nosotros